Fraternado a nuestros hermanos y cordial a nuestros amigos Traigo también saludos de nuestra congregación Siempre están en nuestras oraciones Particularmente oro constantemente por vuestros pastores Y por ustedes Y al estar aquí me da gozo de que Dios ha oído nuestras oraciones Como el pueblo del Señor ha crecido en este lugar Crecido en todos los sentidos En número, en espiritualidad Y en conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Estoy gozoso con eso Y me da placer también estar en Colombia Me gusta estar en Colombia Siempre digo que los colombianos comen bien Hablan bien Visten bien y los niños son bonitos Y es verdad Así que con mucho gozo estoy aquí Y gracias en público al Pastor Sergio y al Pastor Julio Que nos han invitado Para estar aquí Me place mucho Estar aquí desde que nos conocimos Siempre hemos tenido esa estrecha relación Tanto con Sergio Aunque conocí primero a Julio Fue la primera persona que conocí El primer hermano colombiano que conocí Fue a Julio y otros tantos Y nuestra comunión en el Evangelio Ha sido siempre bien estrecha Colaboradora Este, hay dos hermanos que creo Edison, David Tres Edison, David, Andrés Que tuvieron un año ya con nosotros Y son también muy queridos Y bueno Pues aquí estamos De nuevo con gozo De estar aquí Y como decía el Pastor Sergio Este A lo que no me conocen Mi nombre es Oscar Arrocha Tengo 65 años de edad Así que Vamos declinando rápidamente Tengo tres hijos Este Mis tres hijos están en el Señor El mayor de ellos Pastor junto conmigo Me aventaja en todo En conocimiento En pureza En todo Me aventaja Así que El segundo de ellos Oscar Es Profesor de Hebreo Griego Y Teología En otro iglesia En Santo Domingo Y mi hija es esposa De un diálogo En Estados Unidos Tengo nueve nietas Otra vez ya hablé Que tenía nueve nietas Tengo nueve nietas Y siempre Cada vez que vengo Lo digo Quizás tenga un Que se yo Un familiar colombiano Se acerca en ofertas Oro cada día por ellas Debe ser difícil Cazar nueve nietas Y les invito Por favor A ir al Evangelio Ser un Juan Capítulo 16 Juan 16 Y ya voy a hablar hoy De convicción De justicia Juan 16 Convicción De justicia Verso 10 Pero voy a leer Del 8 al 11 El pasado Pero antes Le voy a pedir Que me acompañe Orando a nuestro Dios De su misericordia Así que Oramos Señor Dios Y Padre nuestro Te bendecimos Y a ti Las acciones De gracias Porque tú eres bueno Porque para siempre Son tus misericordias Y en particular Gracias Porque La gloria De tu bondad Fue manifestada En la cruz del Calvario Para tu gloria Y para nuestro beneficio Gracias Por darnos A tu bendito Hijo Jesucristo Por colgarlo En una cruz Y entregarlo Por nuestros pecados Por resucitarlo Al tercer día Para nuestra justificación Y por sentarlo A tu diestra Para interceder Por nosotros Y aquí Nuestra iglesia Todos tus hijos Conidos Con un solo cuerpo Con un solo corazón Y una sola voz Señor Jesús Ven pronto Amén Ven pronto Porque te necesitamos Desesperadamente Y entre tanto Tú vienes Te robamos Que tú Unas al predicador Dale a hablar Como conviene Con fidelidad A tu espíritu Y a tu palabra Y también Te robamos Que tú Te limpie De todas Sus maldades Y pecados Amén De tal modo Que él No sea Un obstáculo Para que Tus condiciones Vengan a tu pueblo Que hoy Ha venido Aquí a este lugar A buscar Y a ver tu rostro Que él No lo impida Y también Rogamos Que tú Des oídos Para oír A tu iglesia Señor Que Imploramos Haznos crecer En la fe Amén Y también Te rogamos Concedernos Ser instrumentos De gracia Y salvación Y que lo rogamos En el nombre De aquel Que tú quisiste Que él pusiese Su vida En expiación Por nuestros pecados Y lo resucitase Al tercer día Para nuestra justificación En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Así que leo Juan 16 Verso 8 Al 11 Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado Porque no creen En mí De justicia Porque yo voy Al Padre Y no me veréis Más Y de juicio Porque el príncipe De este mundo Ha sido Juzgado Hay una verdad Muy conocida Aún En personas No creyentes Que el Señor Jesucristo Nuestro bendito Señor y Salvador Él vino del cielo A salvar A los pecadores Y después De haber completado Su obra De salvación Él volvió Otra vez A su gloria Y este pasaje Que hemos leído Está dentro De lo que pudiéramos Llamar Su último discurso Aquí en la tierra Él le ha anunciado A sus discípulos Que se va Esto ha traído Inquietud Y turbación En los discípulos Él por tanto Se emplea En abundar En argumentos Para llevar Tranquilidad Y quietud A sus discípulos Porque Él Quiere siempre Que vivamos En paz Esperanzados Y confiados En lo que Dios Tiene para nosotros Estando así Que Sus argumentos En esta ocasión Abarcan Desde el capítulo 13 Hasta el capítulo 18 De varios temas Para consolarnos Para aquietarnos Es decir Que Él se toma Seis capítulos Lo cual a su vez Es un mensaje Entre líneas De cuánto Él nos ama Cuántos Se cabe la palabra Se esfuerza En persuadirnos En convencernos De que Él es bueno Y que todo lo que quiere Para nosotros Es bondad Que seamos felices En lo que una criatura En este mundo Puede llegar a ser feliz Una criatura pecadora Y felices por siempre Cuando Él regrese En gloria Y dentro de esos consuelos Él dice Esta es palabra Os conviene Que yo me vaya Y os enviaré Al Consolador Al Espíritu Santo Y llamo nuestra atención Sobre esta expresión Que Él hace Os conviene Que yo me vaya Dicho de otro modo Le es beneficioso A ustedes Que yo me vaya Porque os enviaré El Consolador Y aquí notamos también De su bondad Cuando Él nos quita algo Es para darnos algo mejor Que Dios grave eso En tu corazón Y en tu mente Por siempre Cuando Dios Nos quita algo Es para darnos Algo mejor Conviene Conviene En vuestra conveniencia Es vuestro beneficio Que yo me vaya Y os enviaré El Consolador Anteriormente Él les ha dicho Que Él había sido Había dado Testimonio Del amor de Dios Para salvar al hombre Y luego agrega En el capítulo anterior Este Y ustedes también Darán testimonio Y les dice ahora Que vendría El Consolador O el Espíritu Santo Y que esa obra Ellos no eran capaces De hacer Por lo tanto Les enviaría El Espíritu Santo Los empoderaría Con el poder de Dios Para que fuesen Testigo a todo el mundo Y este es el resumen Esa obra Serán testigos Dando convicción De pecado Convicción de justicia Y convicción De juicio Es decir Ningún hombre Capaz de hacer esto A menos que el Espíritu Santo Este con él El Espíritu Santo Los fortalecería Y capacitaría Y nosotros Como creyente Hemos tenido Esa experiencia Este Hay ocasiones Y por lo menos En mi vida cristiana Y pienso que quizás En el Evangelio Porque hay ustedes también Alguna vez Estamos hablando Con una persona Predicando el Evangelio Y después que terminamos O nos separamos Pero me dio palabra Yo me dio palabra Yo no te lo entendía Le dio palabra Para hablar Esa es la obra Del Espíritu Santo Es decir Nosotros a veces Somos testigos De ser instrumento Del Espíritu Santo A veces decimos cosas Que para nosotros Son sencillas E insignificantes O no le damos Tanta importancia Cuando lo decimos Pero hay corazones Que son impactados Impresionados Con esa palabra Y nosotros Los predicadores Mucho más Vemos eso Hay veces que hay hermanos Que se me acercan Que usted dijo tal cosa Y usted me cuelga Y yo no recuerdo Haber dicho tal cosa Quien se lo dijo Se lo dijo Dios Es más Los que somos cristianos Ahora Nunca se pronunció Nuestro nombre Desde el púlpito Les aseguro Que nunca se dijo Napoleón Conviértete al Señor Resurrito Nunca se dijo Sergio Conviértete al Señor Resurrito Nunca se dijo eso Pero ellos lo interpretaron Sin nombre Como si fuera ellos mismos Esa es la obra Del Espíritu Santo Y esa obra Del Espíritu Santo Es triple A través de nosotros Hombres Convicción de pecado Convicción de justicia Y convicción De juicio Y hoy En esta oportunidad Queremos hablar Acerca de convicción De justicia ¿Qué es eso? Así que leo nuevamente En el verso 10 Cuando el venga Perdón Verso 10 De justicia Porque yo voy al Padre Y no me veréis más Agrego el 8 Y cuando el venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio ¿Qué es esta convicción De justicia? Y de eso Hablaremos En este día O en esta ocasión Del versículo Podemos sacar Cuatro inferencias Primero Que hay una justicia Segundo Que el hombre No tiene justicia Porque lo van a convencer De justicia De algo que él no tiene Tercero Que la justicia Es Cristo Y cuarto Que el Espíritu Santo Nos va a dar Esa justicia Así que permítaseme Entrar en algunos detalles Sobre esto Que el Espíritu Santo Convence De justicia ¿Qué es eso Convencimiento De justicia? Bueno Hemos dicho que Hay una justicia Cuando nosotros Venimos a la iglesia O más específicamente Y más común La Biblia Cuando nos acercamos A la Biblia Este libro No es de nosotros Es la palabra De Dios Es decir Tan pronto Nos acercamos A las escrituras Para leerla Para reflexionar Para estudiarla Para lo que sea Estamos entrando En comunión Con Dios Dios es un Dios Justo En otro lugar De las escrituras Dice Que nadie Que no sea perfecto Puede ir al cielo Sería la idea Tú Ni yo Podemos ser felices Por siempre No podemos Entrar al paraíso Si no tenemos Una justicia Perfecta Solo Dios Tiene una justicia Perfecta Solo Él Jamás entrará En la presencia De Dios Cosa inmunda Dice Apocalipsis 21 27 O que a menos Que yo tenga Una justicia Perfecta No puedo ir Donde Él Ni Él Atenderme Tampoco Así que hay Una justicia Dios Dios Es el Dios Justo Segundo Que no hay justicia En los hombres Y repito El hecho De que el Espíritu Santo Va a convencer Al mundo De justicia Es que el hombre No lo tiene Si nosotros No tenemos Justicia Y creo Que no debe ser Muy difícil Convencerte De que tú No tiene justicia ¿Qué es el justo? Bueno Algo justo Ni le falta Ni le sobra Es lo justo ¿Cómo te quedó El mandalo? Justo Ni le falta Ni le sobra Ni está largo Ni está corto Bien Justo Justo lo que quería Es decir Que satisface Lo que yo demandaba Con lo que me quedó Pero yo Constantemente Estoy deseando Estoy descontento Conmigo mismo Yo no estoy Satisfecho Conmigo mismo De manera Que yo no soy justo Porque si fuera justo Ni nada me falta Ni nada me sobra Yo no soy justo No puedo ser justo Es más Me gustó Cuando usted Yo empezaba Amado Pastor Arroyo Digo Que bien Que Dios Ha hecho a uno Que no me puede Leer el corazón Y la madre Porque me ve Por fuera Y entonces Tiene que amar Porque todo Cae bueno Que bueno Es eso Pero realmente Si él Entra en comunión Más estrecha Conmigo Y comienza A ver Ciertas cosas Va a ver Que yo no soy justo De modo que yo No estoy Satisfecho Conmigo mismo Delante de él Ni delante De usted Ni delante De Dios Ni delante De nadie Todo el tiempo Estoy Satisfecho Le preguntaron Pues le voy A preguntar A usted ¿Con cuánto usted Quisiera vivir Mensualmente? Pastor mire Si me dan Cinco mil dólares Mensuales Estoy aquí Cinco mil dólares Mensuales Sería aquí ¿Cuántos millones? ¿Eh? Diez millones Pastor Deme diez millones Mensuales Y ya Bueno déjeme decir Que hay un señor Llamado David Rockefeller Que ganaba Yo creo que Diez millones De peso colombiano Por segundo No mensual Por segundo Multimillonario Y le preguntaron Un día A ese hombre ¿Qué tú quieres? En cuanto a dinero ¿Sabes qué Respondió ese De mí? Un poquito Más Tú lo Tuedes Así mismo De modo Que tú No eres justo Tu propia Conciencia Testifica Que constantemente Tú estás Deseando Constantemente Estamos deseando Comida Deseando Trapo Deseando que la gente Nos distinga Porque nosotros mismos Estamos insatisfechos No hay No hay En mí Justicia No la hay Tercero Que la justicia Solo está En Jesucristo Ahora bien Pudiera surgir Una pregunta ¿Qué es justicia? Bueno La palabra justicia Aparece en las escrituras De cuatro connotaciones Diferentes Hay justicia En los tribunales Está la justicia De Dios Está la justicia De equidad En relación Con el prójimo Y está la justicia En el sentido Que queremos hablar Es decir Tiene cuatro connotaciones Pero ¿Cuál de ellas es? ¿Qué es eso? Cuando usted dice justicia Hace rato Que usted está hablando No, usted no me ha dicho ¿Qué es eso? Pero por favor Le invito a Mateo 6 Versículo número 1 Y creo que aquí Podemos obtener La respuesta Mateo 6, 1 Mateo 6, 1 Hay una pregunta Dentro del aspecto Que estamos viendo Que la justicia Solamente es de Cristo ¿Qué es justicia? Así que leo Mateo 6, 1 Cuidad De no practicar Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser listos Por ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Por la justicia Se practica El versículo dice Cuidad De no practicar Vuestra justicia Y que debemos Ser cuidadosos Por la justicia ¿Y qué es justicia? A la luz del versículo Justicia Es la conducta Moral o religiosa De un hombre Justicia En el sentido Que estamos hablando Es la conducta Moral o religiosa De un hombre Nótense Cuidad de no practicar Vuestra justicia O vuestra conducta Moral O vuestra conducta Religiosa Delante de los hombres Porque si tú lo haces Para Dios Que no sea Para los hombres Entonces justicia Es Pues La conducta Moral Religiosa De un hombre Imaginemos Que tú tienes Un vecino Que se llama Juan Pérez Y Juan Pérez Es un hombre Mala paga Así se dice Mala paga Tú eres amigo Juan Pérez Y yo también Soy amigo Juan Pérez Juan Pérez Te acerco Un día a ti Y te dice Mira me puedes Prestar Este Dos millones De pesos Déjame pensar Le dice a ti Me llama Por teléfono Arocha Mira Juan Se me ha acercado A mí Que quiere que le preste Dos millones De pesos ¿Qué tú crees? ¿Qué estoy diciendo? ¿La justicia De Juan Pérez Bueno Nada Entonces La justicia Es mi conducta Moral ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo me ven Los otros? Es Mi actuación Produce un efecto Un mensaje Un fruto Esa es mi justicia ¿Tengo yo justicia? No Delante de Dios Soy un Juan Pérez Cualquiera No tengo justicia Cristo Tuvo Una justicia Amén Ahora permítame Abundar En esto El Espíritu De Dios Entró A la matriz De una jovencita Llamada María Haciendo esta Biblia Ustedes saben Que las mujeres Tienen Una rega Todos los meses Hay una rega Las mujeres Producen Un huevo O un óvulo Todos los meses Si ese óvulo Encuentra Un espermatozoide Por decirlo de ese modo En la En el útero O en la matriz Fecunda Fecunda Y nací De ahí Nací yo Mi papá y mi mamá Hicieron eso Y yo nací así Me trajeron a este mundo Así Esa es la regla Que Dios A esa mesía Bien Yo no estoy diciendo Que es así Estoy simplemente Ilustrado El Espíritu de Dios Entró al vientre De esa jovencita Y se vistió De carne Se metió Dentro del huevo O del óvulo Lo fecundó Duró nueve meses En el vientre De esa jovencita Llamada María Y nació En este mundo Y le pusieron Por nombre Jesús Porque él había De salvar a su pueblo De sus pecados Jesús es Dios Manifestado En carne Ese es Jesús Y él vivió Treinta y tres años Y tuvo una justicia ¿De quién es la justicia? De Dios Jesús es Justicia de Dios En este mundo Dios se vistió De carne De manera pues Que esa es la justicia Que el Espíritu Santo Ofrece a los hombres Mediante la fe En el Señor Jesucristo Justicia De Dios Él tuvo Una obediencia Activa Activa A la ley De Dios La cumplió Perfectamente En Cristo Yo fui circuncidado Al tercer día A los doce años Y me presentaron Al templo Hice milagros Prediqué Hice de todo En Cristo Cristo es mi justicia Es nuestra justicia Qué triste Que hay personas Que quieren salvarle Por ahora Yo me cuento La de Cristo Esa es nuestra justicia Pero él no solamente Tuvo una obediencia Activa Sino también Sino también Una obediencia A la pasiva Cuando él Se hizo representante De uno de nosotros De todos nosotros Para hablar más Específicamente La ira de Dios Vino sobre él Para pagar Por los pecados De todos nosotros Y la ira de Dios Desderramó Con todo su furor Dios Con toda su Onipotencia Cayó sobre él Y se cobró Lo que yo le debía De manera que Esa es la justicia De Cristo Una obediencia Perfecta Pagó Por todos Nuestros Pecados De modo que Sin placer Ni alguna Podemos nosotros Repetir esto Dios Cumplió la ley O que Dios Murió por sus Elegidos Él mismo Murió por mí El Señor Dejó su gloria Y vivió aquí En la tierra Como hombre Dicho de otro modo Dios Tuvo una justicia Humana Dios Tuvo una justicia Humana Pero hay algo más Que su justicia Es Nuestra Justicia Cuando nosotros Oramos Y al final Decimos En el nombre De Cristo Estamos diciendo En el nombre De la justicia De Cristo En otras palabras Padre Tú tienes que Aceptarme Porque yo vengo En los méritos De Jesucristo Por eso es que Ponemos al final O en el medio En algún punto De la oración En el nombre Del Señor Jesucristo Porque vengo A ti Confiado En la obra Que tú mismo Empezaste en mí Y que sigue Formando en mí Confiar en la justicia De Cristo Porque Cristo Apaciguó tu ira Y ahora Dios Ya no es Mi juez Dios es Mi padre Ya no es Mi juez Pastor Me avisa Que yo tengo La fama De hablar Mucho Y largo Y como tenía Tanto tiempo Aquí Te están Andando a dormir Así que Puedo hablar Largo Bueno Yo pararé Cuando alguien Se duerma En nuestro país Ustedes saben Que tenemos Frontera Con Haití Entonces Un joven Haitiano Se robó En una ¿Cómo le llaman Aquí? Colmado No En un supermercado Pequeño Entró Y robó Diez piezas De salami Y le llaman Deputidos Lo llevan A un juez Una jueza Y la jueza Le puso Tres años De casa Eso fue Un escándalo En la superior ¿Cómo van a poner Tres años Por robarse Y eso Pero empieza Deputidos Eso interse vive Esto es una crueldad Extrema Porque ella Era jueza Ahora No vamos a suponer Que el ladrón No fuese El haitiano Sino el hijo De la jueza ¿Cuándo Le va a echar De casa? ¿Eh? Dile que empiece El juicio Dice Serra ¿Y por qué? Porque es un hijo Dios es nuestro padre Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Ah pero si yo pego Me corrige Para que no me condenan Muchacho Vete para tu casa Yo voy a pagar Los diez Piezas de mutiro ¿Y cómo me tocó Comer mi hijo Para robarte Diez piezas de mutiro? Pues yo Tuve serado Que merece Porque le va a decir La mamá La jueza ¿Por qué Se va a robar? Y eso Hace bien Con nosotros Mijo ¿Y cómo ¿Cómo que tú Haces? Denle el trefo Justicia Confiamos en la En la obra Del Señor Jesucristo Y somos vestidos Con la justicia De Cristo Cada vez que nos presentamos Delante de Dios Dios no me ve a mí Yo voy a su hijo Jesucristo Como dice Galatas De Cristo Estáis Revestidos Dicho de otro modo Que cada vez que oramos O no presentamos Es que vamos Si cabe la palabra No tengo otra Disfrazados De Cristo Y bien disfrazados Porque el mismo Me disfrazó No yo me disfrazé Dios me disfrazó De él Y me presenta Este es mi hijo Amado En quien tengo Mi Con presencia De manera que La justicia de Cristo Es que la obediencia Perfecta a la ley de Dios Es mía Y todo lo de Cristo Es mío también Y el Espíritu Santo Me convence de eso De que Cristo es mío Y que yo soy de él Esa es convicción De justicia Esto es lo que Dios hace Con nosotros Pero hay algo más Y es la necesidad De enviar al Espíritu Santo Nótense que el versículo Dice Os enviaré Es decir Hay una necesidad De que el Espíritu Santo Venga por nosotros Y la razón brevemente Es que yo Yo no puedo tomar Lo suyo Y decir que es mío A menos que usted Me lo dé Es decir Si yo tomo lo suyo Sin su permiso Ya Ya usted no me lo está hablando Yo me lo estaría robando Pero a Dios no hay manera De robarle No hiciste una manera De robar a Dios Usted pudiera fingir O yo pudiera fingir Delante de los hombres Pero con Dios no De modo que se necesita El Espíritu Santo Habla a nuestras conciencias Voy a buscar dos versículos Para reforzar esto De que necesito Una voz Operativa Extraordinaria O sobrenatural Sobre mi conciencia Que me convenza A tener que ser Hay voces naturales Y hay voces sobrenaturales Yo estoy hablando En términos naturales Pero puede ser Que el Espíritu Santo Tome esa palabra De manera sobrenatural Y le hable a usted Nosotros simplemente Somos instrumentos De gracia y salvación Pero la obra La hace el Espíritu Santo A través de nosotros De ti y de mí Cuando tú le predicas A un familiar o algo Si el Espíritu Santo Se agrada A través de tu palabra Viene con ese poder Para convencernos De eso De modo que necesitamos Una voz Más fuerte Que nuestra Conciencia No sé si te ha pasado A mí me ha pasado Que cometo un pecado De pensamiento De palabra Lo que sea Yo voy Y oro a Dios Señor Perdóname Y me levanto Tranquilo Tiempo ¿Qué pasó? Que él habló A mi conciencia Y me dijo Estás perdonado No de una voz Audible Pero una voz Que necesita mi corazón Y eso es lo que yo necesito Yo no necesito Que sea audible Yo necesito Que él me diga Que me perdono ¿Cómo lo hace? Yo no sé Pero esto es lo que yo necesito Mira conmigo Por ejemplo En el Salmo 35 Versículo 3 Leo Empuña también La lanza Dice el escritor divino Y el hacha Para enfrentarte A los que me persiguen Lía mi alma Salmo 35 3 Yo soy Tu salvación Es cierto Que tenemos fe Y a la luz De primera de Juan 5 La fe es para luchar No podemos evitar Las dudas Tenemos dudas De nuestra salvación De nuestro perdón Y David Testifica de eso Porque él dice Dile a mi alma Díselo tú Porque yo me lo digo Y me quedo igual Sigo pensando Que no soy cristiano Siéndolo Dile tú Dígame Que tú me perdonaste Amén De modo que Cuando tú tengas duda Díselo a tú En oración Señor Dile tú a mi alma Que tú eres Mi salvador Yo tengo que pedírselo Porque yo mismo No puedo decirlo A mí mismo Cuando yo me examino Y veo Mis malos pensamientos Mis malos deseos Mi envidia Mi ambición Mi codicia ¿Cómo le digo yo A mi alma Que Dios lo sabe? No puedo Necesito una voz Mayor Una voz pura Onipotente Poderosa Que lo diga Mi alma De modo que A partir de ahora Si no lo has hecho Apúntales Cuando tenga duda Dile que te lo diga Y a nosotros mismos Hay veces que yo Estoy angustiado Intranquilo Perturbado Y vuelvo en oración Señor Tú eres el Dios De paz Dile a mi alma Que se haga la paz Y se hace Lo dije yo mismo No porque yo Lo estaba pidiendo Y él te dice Paz Y tú te levantas Y paz Mira otro texto Segunda Los Corintios Cuatro Segunda Los Corintios Cuatro Seis Leo Pues Dios Que dijo Que de las tinieblas Resplandeciera La luz Es el que ha Resplandecido En nuestros corazones Para la iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo Ahora llamo la atención A esta palabra O a El foco es Pues Dios Que dijo Dios dijo Que dijo Dios Bueno cuando se crearon Los cielos y la tierra Todo estaba en tinieblas Todo Absolutamente Todo oscuro Y Dios dijo Sea la luz Y se hizo la luz De modo que la voz Ni es una voz Declarativa Yo declaro las cosas Pero yo no tengo Poder sobre las cosas La voz de Dios Es una voz Operativa Dios le dice A las tinieblas Sea la luz Y es la luz Eso mismo sucedió Un día en nosotros El Espíritu Santo Me dijo Sé cristiano Y soy un cristiano Necesitamos pues La obra Del Espíritu Santo Y por eso Que Cristo le dice Os conviene Que yo me vaya El Espíritu Santo Los usará a ustedes Para dar convicción De pecado De justicia Y de juicio Los voy a empoderar Con el poder de Dios Para salvar a los hombres ¿Quién me iba a decir a mí Hace más de 30 años Que en todos los domingos Yo iba a estar en la iglesia Si me dicen una cosa así Salgo corriendo Y si Tengo más de 30 años Todos los domingos En la iglesia Y estoy contento ¿Quién lo hizo? Dios Y yo digo a mí Porque a ti también O te lo digo a ti Y a mí también Es Dios Que lo hace En la obra Del Espíritu Santo Empoderándonos Fuimos transformados Cambiamos Nuestros gustos Nuestras ambiciones Nuestros planes Nuestros deseos Nuestras prioridades Nuestros principios Fueron cambiados Que fue Que el mismo Que llegó a las tinieblas Sea la luz Y fue la luz Dijo en nuestros corazones Creer en el Señor Jesucristo Y creímos Así de sencillo Y que en cierta manera Me da pena Pena Que ciertos ministerios Gasten tanto tiempo En asuntos de milagro El verdadero milagro Es este La conversión De un hombre Y usted puede probarlo Voy a probarlo Vamos a Efesios 1.19 Un paréntesis Discúlpeme Que yo uso La Biblia de las Américas Y ustedes usan La Biblia Reina Malena Y no sea distinción Pero conceptualmente Lo uso Se me pasó Debería haber preguntado Porque hago eso Cuando voy a otra iglesia Y a la Biblia A predicar Siempre le pregunto ¿Qué Biblia usan ustedes? Y esta vez Se me pasó Digo yo Que sea por la confianza Que ya tenemos No sé Yo no estoy en mi casa Lo único que me olvida Es que me cambiaron El público Verso 19 Cerrado el paréntesis ¿Y cuál es la superminente Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Conforme a la eficacia De la fuerza De su poder? Para yo creer Oigan eso Para usted creer Dios usó La extraordinaria 1 Grandeza 2 Poder 3 Eficacia 4 Y fuerza 5 Vuelvo a repetir Cuando El Espíritu Santo Da convicción De pecado De justicia Y de juicio A una persona O lo hace cristiano No es un simple milagro De que lo sanaron De un cáncer No Lo sanaron De lo que causa El cáncer Y Dios Tiene que emplear Como dice En el Antiguo Testamento Su brazo Extendido Su brazo Levantado Que en el lenguaje Del Nuevo Testamento Es La extraordinaria Grandeza De su poder Conforme a la eficacia De la fuerza De su fuerza Ese es el poder Que emplea El Espíritu Santo Por eso Jesús le decía Os conviene Que yo me vaya Para que ustedes Sean instrumentos De la supereminente Grandeza Del poder de Dios Para que los hombres Crean Ese es el mayor De todos los milagros Para crear la luz Dios sea la luz Pero para hacerme creyente Para darme el fe Fue la supereminente Grandeza De su poder Esa es la obra Que hace el Espíritu Santo Y nos convence De pecado En algún momento Praticado ¿Qué es? Convicción Convicción Es cuando una verdad Entra en la mente Inunda Toda la mente Y domina Mi forma De pensar Eso es convicción Que la cosa No puede ser De otro modo Yo estoy Convencido Que ahora mismo No es de noche Es de día No puede ser De otro modo Es de día Mírenlo La convicción No viene de mí mismo Viene de fuera Así como viene La luz De fuera Y me dice Estamos Ante meridiano En la mañana Así mismo El Espíritu Santo Me da convicción Que no puede ser De otro modo Y esa verdad Inunda Y me domina El corazón Y a mí Ese ejemplo Lo cuenta Mató Mirtió Adulteró Casi un año Ocultándolo Y volvió otra vez Porque la Simiente De fe Estaba Centrada En él Convicción De justicia No como nosotros Lo entendemos Pero lo que quiero Detacar Es el poder Del Espíritu Santo Que nos empodera Para que nosotros Podamos Hacer eso Por lo tanto La obra del Espíritu Santo Es necesaria Yo necesito Una voz Sobrenatural Omnipotente Que lo diga A mi alma El día pasado Me tocó Con un amigo Nos criamos Juntos Hasta los Dieciséis años Estuvimos juntos Casi todos los días Recuerdo Cuando me convertí Tendría yo Treinta años Cuando me convertí Le dije que me convertí ¿Sabe qué me dijo? Te doy tres meses ¿Se usa esa expresión? Te doy tres meses Tiene que dar eso Pero es muy impimo Dijo Y nos juntamos La semana pasada Él tiene sesenta y seis Yo tengo sesenta y cinco Y yo lo traigo Relajados ¿Quién lo hizo? El Espíritu de gracia De modo que era necesario Que el Espíritu Santo Se fuera Dos preguntas más ¿Cuál es mi caso? Pregunta alguien Si no estoy Convencido Bueno En esto Es cierto Que la convicción Tiene grados Algunos están Más convencidos Que otros Lo sí que es cierto Es también Que mientras Más obediente Sea un creyente Más convencido Estará Porque En cierta manera La vida cristiana Es como un arte Y junto a mí En cierta manera Tratando de Ganar Vuestro Entendimiento Es decir Cuando digo Un arte Por ejemplo Ahí El café Colombia Lleva la cabeza En el mundo Tiene más de cien años Cultivando café Y saben cuál es el grano bueno Y cuál es como tostado Y saben esto Pero eso fue ¿Un día lo hicieron? No A base de práctica De ejercicio Eso se llama Arte El arte Es que Se obtiene La destreza A través De la práctica Esto es lo que es un arte Y en este sentido Simplemente como ilustración A que es una obra Del Espíritu Santo Tiene que ver Mucho conmigo Es decir Mientras más Un creyente Sea Perdón Mientras Un creyente Sea más obediente Más convicción De pecado Tendrá Sin embargo También debemos decir Que hay personas Que su convicción Pueda ser Sea débil Puede ser Que sea débil Y hay un texto En las Escrituras Que me apunta En este lugar En esta ocasión Y me sirve Para traer luz Oiga lo que dice Nuestro Señor No quebrará La caña cascada Ni apagará La mecha Que hume Y me fascina Esa gráfica Esa metáfora Que usa Nuestro Salvador No apagará La mecha Que humea No sé si Aquí se conoce Eso De lámparas Que tienen una ¿Saben a lo que Yo me refiero? Ok Ok La lámpara De gas Que lo sé Tienen una Mecha Y Él dice Que no la apagará No tiene luz La mecha Pero tiene calor Y hay creyentes A veces Que no tienen luz No tienen suficiente Conocimiento Pero tienen calor Suficiente Para amar a Dios Así que hay Grados en eso No te desalientes Porque tu grado Sea pequeño Al contrario Anímate A procurar Crecer En obediencia Los creyentes Son como Un bote En medio De la tormenta Que por más Feroz Que sea La tormenta No se hunde Y no se hunde Porque Él Está entrado Al cielo Hay una ancha Desde el cielo Hasta su bote No puede bajar No puede bajar Y no puede bajar Por acá Los creyentes Son como La brújula Usted sacuda La brújula La pone para acá La pone para allá La pone para allá Pero siempre Para el norte Usted la suena Y para el norte Así también Los creyentes Son así mismos Tendrán tiempos De tinieblas Pudieran tenerlo De debilidad Pero viene Tarde o temprano Su muerte El amor De la Señor Jesucristo Tarde o temprano Vendrán Y esa es la experiencia De todo Verdadero cristiano Ahora pues No hay condenación En Cristo Jesús Seremos fuertemente Convencidos De la justicia De Cristo Y es como Un círculo virtuoso No vicioso Virtuoso En mi primer día Cuando me convertí Dio me da convicción De justicia Obedezco Y como una retroalimentación Me va fortaleciendo Y me va fortaleciendo No hay otra pregunta ¿Cómo saber Si estoy convencido o no? Es verdad que hay grados Pero ¿Cómo saber Si yo estoy convencido? Sencillo Por el método Que Dios usa Para dar la convicción ¿Y cuál es el método Que Dios usa Para dar la convicción? Pero creo que la respuesta Está en el evangelio De Marcos Capítulo 10 Versículo 51 Le pido por favor Y le da Marcos 10 Marcos 10 Verso 46 Entonces llegaron a Jericó Y cuando salían de Jericó Con sus discípulos Y una gran multitud Un mendigo Ciel Llamado Martimeo El hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Miren la figura Hay un camino Hay un mendigo ciego El hijo de Timeo Que está sentado ahí Y Jesús Y Jesús viene Y Jesús viene A pasar Verso 47 Y cuando yo Que era Jesús El Nazareno Comenzó a gritar Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi El método Que Dios usa Es lo primero Oír de Jesús Ese es el método La pregunta es ¿Estoy yo convencido O no? Bueno la manera Es ver como que Dios Lo hace Si tú estás Dentro del método De Dios El todo no está convencido Aunque tu grado Sea de él Creo yo Y cuál es Lo primero O yo de Jesús O yo del Evangelio ¿Por qué tú viviste Aquí esta mañana? Porque alguien Te habló de Dios Y de Jesús Y te invitó Va bien Vas muy bien Ese es el inicio Versículo 48 Y muchos Se lo reprendía Para que se callara Porque él gritaba Mucho más Hijo de David Ten misericordia De mi En otras palabras Tenemos el deseo Necesitamos a Dios Tenemos el deseo De ser un hombre bueno De ser una mujer buena De ser el delagrado De Dios Hay ese deseo Y lo insistimos No todos Con el mismo grado Versículo 49 Y Jesús se detuvo Y dijo Llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Anímate Levántate Que te llama Y arrabando su manto Se levantó De un salto Y fue a Jesús Y dirigiéndose a él Jesús le dijo ¿Qué quieres Que haga por ti? Y el ciego Le respondió Ramón Y que recobre la vista Así que miren Ustedes dos pasos Oyó a Jesús Y segundo Pidió a Jesús Y eso le respondió Ahora viene El otro paso Versículo 52 Y Jesús Y Jesús le dijo Vete Tu fe Te has sanado Y al instante Recobró la vista Y le seguía Por el camino ¿A qué vinieron Ustedes hoy En la mañana A este lugar A ver el rostro ¿En serio? ¿O el de julio? No ¿O el de juliano O de lo bonito Que adora El hermano? No ¿A qué? A buscar a Dios Le seguía ¿Y cuál es pues El método El resumen El método El resumen Son tres Primero Ir del evangelio Segundo Pedirle a Dios Y tercero Seguirle Amarle ¿Estás tú En los tres? Si eso he hecho Amén Dios te bendiga Y te percibe En el brazo Bendito reino Amén Así que la pregunta Está respondida ¿El cariño Convencido? El método Es este Si es el método Aplícate Tú estás Ahí ¿Qué dimos Soy? Bueno La necesidad De que Dios Enviase al Espíritu Santo Para darnos Convisión de pecado De justicia Y de juicio Y cada vez que Dios Me da convicción De pecado Inmediatamente Me da convicción De justicia Y el ejemplo A mano Es el fariseo En el templo Señor Se propicio a mí Que soy pecador Y al rato Dice Jesús Descendió a su casa Significado ¿Convicción de pecado? Convicción de justicia ¿Te sientes tú Pecador? Pues está bien La gente Que anda Más cerca de Dios Necesariamente Tiene que sentirse Pecador El apóstol Pablo Cuarenta años Después de convertido Dijo Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar A los pecadores Y agregó Esta hermosura Uno de mis textos Más hermosos Entre los cuales Yo soy el primero Andaba Pablo Cerca de Cristo Si Y como lo sabemos Porque el cuarenta años Después de convertido Se sentía todavía Pecador Si te sientes Ahora pecador Anda cerca De Dios Estás bien Porque esa es la realidad Tuya Que tú no tienes Justicia Esa es la verdad Andas bien Este es un buen camino Así que dos aplicaciones breves Hermano Trabajemos Cada día Para vivir Por esta fe Para vivir Por esta fe Toda vez Que tú tengas Dudas de tu salvación Ve a la cruz Del Calvario Y en la cruz Del Calvario Tú vas a ver Un letrero divino Enorme Que dice Estas palabras Nuestro Señor Jesucristo Se deleita en salvar No dudes Él vino a dar Convicción De justicia La justicia de Cristo Es tuya Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios no necesita Justicia humana ¿Para qué entonces vino? Para dármela A dármela Así de sencillo Para dármela Esa justicia Esfuérzate pues De verte reconciliado Con Dios Haciendo Uso de esa justicia Permítame leerle eso Cuando vayas a orar Que te sientas Amado Dile así Señor Mi naturaleza Está caída en pecado Aún así Mi nueva naturaleza En Cristo Es santa y pura Tú enviaste a tu hijo A que tomase Mi bebe naturaleza De tal manera Que él pudiera Darnos el valor La eficacia De su naturaleza Divina Amén 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 Querido amigo Quisiera ahora Hablar a los hermanos Ahora quiero hablarle A los amigos Cuando digo amigo Era a ti Que tonto Te has compartido Todavía Dios Ha descendido Te hoy Te está llamando Dios quiere salvarte Notables Envió a su hijo Dios se hizo carne Mira Quisiera por un momento Tratar de De ver esto Que veas esto El universo es Inconmensurable Inconmensurable Los norteamericanos Enviaron una nave La mariner 4 En 1974 Esa nave Va a una velocidad De cien mil kilómetros Por hora Eso es lo que son Cien mil kilómetros Por hora Cien mil kilómetros Por hora Son Mil quinientos Kilómetros Por minuto Si yo salgo De Medellín En dos minutos Estoy en Santiago En la República Esa nave Tiene ya Más de Treinta Cuarenta años Viajando Y ahora Que está saliendo Del sistema solar Amor Y el sistema solar Es Como una moneda De asentado Si tu tomas Todo el mapa De la tierra Y pones una moneda De asentado Y sigas poniendo Moneda de asentado De asentado En comparación Es así Inconmensurable El Dios Que hizo los cielos Y la tierra Es inconmensurable Los cielos De océanos No pueden contener Su grandeza Y hoy Eres sentido Aquí para amarte Quiero salvarte Quiero hacerte feliz Por siempre Tu aspiras Ser rico Tu aspiras Ser feliz Tu aspiras Ser bueno Tu aspiras Ser perfecto Cristo te lo ofrece Ahora Tú preguntarás ¿Qué debemos hacer? Ahí mismo en tu asiento Ahí mismo en tu asiento Señor He oído tu palabra Perdóname Sálvame Vístele con tu justicia Amén Vamos en este momento A recoger la ofrenda Para